Oh, todavía quieres adorar Ya no hay razón para cantar Abandona a tu Dios y muere Yo no lo adoro por lo que Él me da No lo sigo por lo material Yo lo adoro por lo que Él es Yo soy de Él, solo de Él Oh, ya no existen motivos No hay bienes, hijos, no hay amigos Dime qué vas a hacer Yo voy a adorar Solo adorar Yo voy a adorar Dios me dio, Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor Oh, todavía quieres adorar Ya no hay razón para cantar Abandona a tu Dios y muere Yo no lo adoro por lo que Él me da No lo sigo por lo material Yo lo adoro por lo que Él es Yo soy de Él, solo de Él Oh, ya no existen motivos No hay bienes, hijos, no hay amigos Dime qué vas a hacer Yo voy a adorar Yo voy a adorar Solo adorar Yo voy a adorar Dios me dio, Dios, Dios quitó Bendito sea el nombre del Señor A Él la gloria A Él la honra Y el honor A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria Tú mereces toda la gloria A Él la gloria Tú mereces toda la gloria A Él la gloria A Él la gloria Por siempre Amén Amén Dios me dio Dios que todo bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria Dios me dio Dios que todo bendito sea El nombre del Señor A Él la gloria 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 Los sueños que el Señor te dio Los proyectos no han muerto La promesa no se ha ido para ti Así te lanzaron a prisión Y amarraron pies y manos Más aún está en ti la voz Así te lanzaron piedras Y acusaron sin deber Muchos no te entienden No es Dios y confía en ti Nadie puede robar lo que soy yo Hoy tu vida está en manos de Dios Aun cuando se levanten contra ti Esa promesa de Dios se va a cumplir En el desierto mi Dios te va a honrar Esa roca va viva, va a brotar El beneficio no va a prevalecer En esta historia el que vence es usted Es usted Nadie puede parar un adorador Nadie puede impedir y ser un vencedor Aunque nos amarre en la emulición Al Señor daré mi adoración Sale del corazón y llegas a Dios Y Él envía su poder a nuestro favor Nadie para un escogido Nadie mata uno mío El milagro de Dios El milagro de Dios Nadie puede explicar Cuando mi Dios te siente Su poder se siente Es algo sobrenatural El milagro de Dios Nadie puede explicar Cuando mi Dios te siente Su poder se siente Es algo sobrenatural Levanta tu mano y canta Porque Dios hoy va a hacer Tu milagro Levanta tu mano y canta Porque Dios hoy va a hacer Tu milagro Si te lanzaron piedras Y te acusaron sin deber Y muchos no te entienden Dios si confía en ti Nadie puede robar lo que es tuyo Hoy tu vida está en manos de Dios Aun cuando se levanten contra ti La promesa de Dios se va a cumplir El desierto mi Dios te va a honrar Y esa roca va viva, va a brotar Tu enemigo no va a prevalecer En esta historia el que vence es usted Es usted Nadie puede parar un adorador Nadie puede impedirse un vencedor Aunque nos amane en misión Al Señor te haré mi adoración Sale del corazón Y llega hasta Dios Que le envía su poder a nuestro favor Nadie para un escondido Nadie mata un escondido El milagro de Dios Nadie podrá explicar Cuando mi Dios te siente Su poder se siente Es algo sobrenatural El milagro de Dios Nadie podrá explicar Cuando mi Dios te siente Su poder se siente Es algo sobrenatural Levanta tu mano y canta Porque Dios hoy va a hacer tu milagro Levanta tu mano y canta Porque Dios hoy va a hacer tu milagro Levanta tu mano y canta Levanta tu mano y canta Levanta tu mano y canta ¡No te haré tu mano y canta versal Levanta tu mano y canta Aquí nadie puede знаешь Levanta tu mano y canta Levanta tu mano y canta Humano y canta S получить mucho Levanta tu mano y canta Cómo negarte, cómo olvidarte, cómo sacarte de mi mente a ti Cómo correr, cómo avanzar, cómo seguir mi camino sin ti Si te niego a ti, me niego a mí, si me olvido de ti, me olvido de mí Si todo lo que veo me habla de ti, si todo lo que vivo depende de ti No puedo callar, quiero confesar, que sin ti yo no puedo vivir Quiero caminar, por siempre a tu lado, no me imagino, no sé dónde sin ti En ti encontré amor, me dice el perdón, solo Jesús me brindo la salvación Si te niego a ti, me niego a mí, si me olvido de ti, me olvido de mí Si todo lo que veo me habla de ti, si todo lo que vivo depende de ti No puedo callar, quiero confesar, que sin ti yo no puedo vivir No No puedo, no, no, yo viví sin ti No puedo, no, no, yo viví sin ti No puedo, no, no, yo viví sin ti No puedo, 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 no, yo viví sin ti El tiempo corre en busca de quien Pueda llenar el vacío que dejas Cuando no estás Con prisa la imaginación crece Tratando de encontrar algo más allá del sol Tratando de encontrar algo más allá del sol Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Mi mente no alcanza imaginar Tú eres más Con prisa la imaginación crece Tratando de encontrar algo más allá del sol Tratando de encontrar algo más allá del sol Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Mi mente no alcanza imaginar Tú eres más Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Mi mente no alcanza imaginar Tú eres más Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Mi mente no alcanza imaginar Mi mente no alcanza imaginar Tú eres más Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Compararte con el cielo, con las estrellas y el mar Su nombre es Jesús No tiene compasión, su obra de amor Él me dio vida, mi vida le doy ¿Por qué me cuesta tanto tener que cambiar? Si a Él no le importó su vida dar ¿Por qué me duele tanto dejar todo atrás? A Él le dolieron más los clavos En Él no hay casualidad Su eterna bondad Me ha alcanzado y mostrado su luz No tengo cómo pagar su gracia mejor Cuando perdido y herido me halló ¿Por qué me cuesta tanto tener que cambiar? Si a Él no le importó su vida dar ¿Por qué me duele tanto dejar todo atrás? A Él le dolieron más los clavos Los clavos Quiero entregarle todo A quien soportó todo por mí Vengo a regalar mi corazón Esto es lo que tengo y lo que soy Quiero entregarle todo A quien soportó todo por mí Vengo a regalar mi corazón Esto es lo que tengo y lo que soy Quiero entregarle todo Quiero entregarle todo A quien soportó todo por mí Vengo a regalar mi corazón Esto es lo que tengo y lo que soy ¿Por qué me cuesta tanto tener que cambiar? Si a Él no le importó su vida dar ¿Por qué me duele tanto tener que cambiar? atrás a él le dolieron más los labos ¿Por qué me cuesta tanto que me grito a un día si a él no le importó su vida dará ¿Por qué me duele tanto que Jacob atrás a él le dolieron más los labos los labos los labos no importa que la ciencia te niegue y el intelecto humano te desprecie tú existes no por dichos de la gente tú existes porque eres omnipotente si aquel que cree ser sabio te niega y el fuerte en su poder te menosprecia bendito 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 el ignorante que te acepta dichoso el débil que ansioso te espera tú existen tú existes yo te siento y aunque y aunque no te exigiera y aunque en mí no creyera tu obra se manifiesta los cielos la tierra el mar y las estrellas los astros y aún las quieras a una voz que comienza el mar y el firmamento no razona pues esta facultad la dice el hombre los cielos cuentan de su inmensa gloria pues son fiel de evidencia de sus manos felices los mortales que en ti creen que en el chono de Jehová su único Dios Dios ellos no morirán eternamente pasaron de esta vida nada herente tú existes y yo te siento y aunque no te sintiera y aunque no te llena tu obra se manifiestan los cielos la tierra el mar la estrella los astros y aún las quieras ahondados de tu pieza sí señor tú existes señor tú tú vives señor tú no podré me cante mi por mi por por mi por mi mi t Él nunca recibe órdenes ni es mandado Pues el mismo es el que manda y hace como él quiere Es el juez que juzga sin ser sobornado Él nunca se sintió cansado, así suele ser Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador Él no le debe a nadie, no hay al cobrador Él es absoluto y no erra en nada La sala del mismo universo es escritorio de él No existe ni una fila para hablar con él Atiende a todo el mundo sin hora marcada Este es mi Dios Que conoce a todo hombre por dentro y por fuera Este es mi Dios El sol pierde su luz cerca de su gloria Este es mi Dios No se vende, no se rinde, él es superior El futuro de la ciencia, él ya domina Y de la medicina, él es profesor Él nunca cumple años, porque no existe fecha de su nacimiento Es maestro que imparte el conocimiento Y la sabiduría es alumna de él No usa calendario, no necesita secretario para llenar sus planes No depende del consejo de seres humanos Toda vergüenza y toda otra ciencia Para él, por él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Que mandan todo es él Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Que mandan todo es él Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Que mandan todo es él Para él, por él, con él, solo a él Aquí y en cualquier lugar Que mandan todo es él Con los fríosと思en Él nunca cumple años porque no existe fe ya de su nacimiento El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría de esa luna de él No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planes No depende del consejo de seres humanos, todo el dolor y toda la hora se llama Para él, para él, con él, con él, sólo a él, aquí y en cualquier lugar Para él, con él, con él, sólo a él, aquí y en cualquier lugar Que no me digan de ti Jesús que fuese un hombre simple o alguien del común Que no me salgan, que es solamente un idealista o maestro que una huella aquí dejó Si entendieran, que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda asistir A Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es él Él no se hizo rey, con una corona de espinas Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida No se hizo rey o no, con una corona de espinas Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida Cómo me duele saber de muchos que dudan de tu existencia y de tu amor Señor, cómo me hiere el darme cuenta que se burlan de la obra que hiciste en la cruz Si entendieran, que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda asistir A Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, les voy a decir quién es él Él no se hizo rey, con una corona de espinas Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida No se hizo rey o no, con una corona de espinas Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida Si le preguntan a María, ella diría no me busquen a mí Él tiene el poder, si preguntaran a Pilato, él les diría Inocente él, no hay culpa en él Si preguntáramos a Lázaro, diría muerto estuve yo Y me levanto Y si Pablo nos hablara, nos diría ya no vivo yo Él vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es Cristo quien vive en mí Es Cristo quien vive en mí Ya no vivo yo Evidentemente no soy el mejor de tus descendientes Lamentablemente te fallo de ti Lamentablemente te fallo aún Jesús, en una cruz, mis pecados hirieron tu pie, por ti Jesús, hoy permanezco de ti, evidentemente eres el mejor. Eres el mejor. Evidentemente tú eres mi Dios, siempre estás presente, indudablemente te necesito en mí. Aún no soy el mejor ejemplo a seguir. Jesús, anhelo hoy que sientas orgullo de mí, Jesús. Jesús, en una cruz, mis pecados hirieron tu pie, por ti Jesús, hoy permanezco de ti. Evidentemente eres el mejor. Evidentemente. 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 No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas. No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás. Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos a darle la gloria y su nombre adorar. No es tanto porque cantas o no es tanto porque cantas o ministras una noche. No es tanto porque cantas o ministras una noche. No es tanto porque al levantar tus manos haya sanidad. No busques pronto con los paraventos en las socia y bajar. Para ser el primero y tu gloria al cazar. Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para honrar tu nombre Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para honrar tu nombre Tú me escogiste Señor para adorarte desde el vientre de mi madre Desde antes de la fundación del mundo me escogiste Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios Nací por un propósito, no fue por coincidencia Y antes de yo existir ya sabías de mi existencia Soy un adorador que te adora sin apariencias Porque no hay nada más grande que sentir tu presencia No es tanto impresionar a Dios por lo que haces o piensas No es tanto impresionar a Dios por tus acciones o demás Si a Cristo lo motivan corazones dispuestos A darle la gloria y su nombre adorar Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Fuimos creados solamente para darle la gloria al Señor Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Y es que yo nací, yo nací para exaltar al Salvador Y es que yo nací, yo nací para adorar tu nombre Tú me escogiste Señor, tú me escogiste Señor Tú me escogiste Señor, tú me escogiste Señor Para adorarte desde el vientre de mi madre Yo nací, yo nací para adorarte No, no pienses que todo acabó Porque nadie en ti creyó Y no te quedan fuerzas para continuar Quizás para ti es el final Aún no has visto más allá De tu presente gris Levántate 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 Aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Levántate Levántate y resplandece Porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Dice el Señor No, no es casualidad Que te encuentres en este lugar Dios te quiere confesar Que para ti Que para ti hay mucho más de lo que puedas imaginar Hay bendición, sanidad, hay libertad Si lo puedes creer Levántate 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 Dios está contigo para bendecirte Levántate Todavía no es tu final Levántate Dios está contigo para bendecirte Levántate Si Dios está contigo para bendecirte Si Dios está contigo para bendecirte Si Dios está contigo para bendecirte Encontré Y encontré a nosotros Encontré a nosotros Encontré a nosotros Encontré a mi confianza Encontré a mi esperanza En que esperaré Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tú siempre has sido fiel Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tus promesas viviré Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tú siempre has sido fiel Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tus promesas viviré Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tú siempre has sido fiel Confiaré, esperaré Tú nunca fallarás, tus promesas viviré Levántate Dios está contigo para bendecirte Levántate Todavía no es el final Levántate Dios está contigo para bendecirte Levántate Dios está contigo para bendecirte Dios te abre las puertas para bendecirte Solo esfuerzo creer Se valiente y no desmaye Dios está contigo para bendecirte Levántate Levantate Levántate Levántate ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras? Y de tu ayuda tus milagros y tu poder ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos Mis horas amargas, las consuelas tú Tú eres Señor, el sustento de gracia La fuerza que llevo aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? ¿Cómo olvidarte? Si yo soy testigo de tus obras Y de tu ayuda tus milagros, tu poder ¿Cómo olvidarte? Si tú has sido siempre fiel? Oh, cómo olvidarte Si tú eres mi Dios Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos Mis horas amargas, las consuelas tú Tú eres Señor, tú eres Señor El sustento de gracia La fuerza que llevo aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mares y de las estrellas El Dios de Israel El Dios de la tierra El Dios de la tierra Conoces mi vida, conoces mis pasos Todos mis días los tienes contados Mis sueños, deseos están en tus manos Mis horas amargas, las consuelas Tú eres Señor, el sustento de gracia La fuerza que lleva aquí adentro en el alma El sol de justicia que alumbra mi ser Cómo olvidarte si eres Dios El Dios de los cielos, el Dios de la tierra El Dios de los mares y de las estrellas El Dios de Israel, el Dios de la llave De hoy, de mañana y de los cielos Amén Amén Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si yo a ti te siento Te llevo muy dentro Cómo olvidarte Si en el te sustento Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte Cómo olvidarte En medio de la tristeza En medio de la alegría Has derramado tu gracia Nos has llenado de vida Para adorar Para adorar Jesús, mi Rey Mi encarte sería Cómo callar Mi melodía Jesús, mi Rey Mi encarte sería Cómo dejar Mi propia vida Eres Señor Eres Señor De los señores Y entre los reyes El Rey Tu nombre es Sol De todo nombre En las potencias Tu poder Eres Señor De los señores Y entre los reyes El Rey Tu nombre es Sol De todo nombre En las potencias Tu poder En medio de la tristeza En medio de la alegría Has derramado tu gracia Nos has llenado de vida Para adorar Para adorar Jesús, mi Rey Me encarte sería Cómo callar Mi melodía Jesús, mi Rey Me encarte sería Cómo dejar Mi propia vida Eres Señor Eres Señor De los señores Y entre los reyes El Rey Tu nombre es Sol De todo nombre En las potencias Tu poder Eres Señor De los señores Y entre los reyes Es el Rey Tu nombre Sobre todo nombre En las potencias Tu poder Y entre los reyes Levantamos las manos, hey, gritamos aleluya, porque estamos celebrando que aquí toda la victoria es suya Levantamos las manos, hey, gritamos aleluya, porque estamos celebrando que aquí toda la victoria es suya Levantamos las manos, hey, gritamos aleluya, porque estamos celebrando que aquí toda la victoria es suya Levantamos las manos, hey, gritamos aleluya, porque estamos celebrando que aquí toda la victoria es suya Quiero, quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad Transforma y cambia, renueva mi alma, con tu presencia, da sanidad Llega mi vida de tu unción, habita el fuego en mi corazón, anhela mi alma, sendite Dios, me llama ahora de tu bendición Tus ganas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración Alabo a Cristo el Creador, alza la gloria y el honor Quiero, quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad Transforma y adorarte en espíritu y en verdad Transforma y cambia, renueva mi alma, con tu presencia, da sanidad Llena mi vida de tu unción, habita el fuego en mi corazón, anhela mi alma, sendite Dios, me llama ahora de tu bendición Tus ganas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración Alabo a Cristo el Creador, alza la gloria y el honor Eto mi vida de tu unción, sabmaton ¡Gracias! ¡Gracias!